Seguimos nuestro recorrido de joyas desde la Plaza Chaurren y alrededores para hablar de un espacio que ha sido recuperado y entregado también para muchas iniciativas muy notables acá en Valparaíso. Hablamos del Mercado Puerto, un edificio histórico, precioso, recuperado además, un edificio cuya construcción data del año 22, 24, son 100 años lo que se van a conmemorar con una extensión de actividades entre 25 de mayo y mediados de junio. La idea es 100 años, 100 artistas para dar cuenta un poco de lo que está pasando en el Mercado Puerto. Con el terremoto de 2010 quedó en muy mal estado y luego de esta inversión importante por remodelarlo, recuperarlo y abrirlo, restaurarlo nuevamente para la comunidad, para los vecinos, se reabre el 2018 y acá pueden encontrarse un montón de cosas, artesanía, eco-moda, cafetería, gastronomía, un montón de iniciativas de vecinos y vecinas de Valparaíso que encuentran acá espacio también para poder ofertar, para poder mostrar su talento a los distintos visitantes y también a los vecinos y vecinas de Valparaíso. Edificio tremendo, son tres pisos, tiene una terraza, es muy lindo el Mercado Puerto donde además hay un montón de actividades culturales como las tardes de mercado con música en vivo. Los invito a recorrer este lugar en este recorrido de joyas 2024 desde la Plaza Chaurre. ¡Vamos! Y desde la terraza del Mercado Puerto, población Márquez de Fondo, Iglesia La Matriz, también allá en perspectiva desde este lugar que se ve todo muy lindo, empezamos a celebrar este recorrido joyas del 2024 que en esta oportunidad nos trajo acá hasta las plazas Chaurre para conocer dónde nació Valparaíso y va a también tener alguna idea de lugares históricos y también de otros emprendimientos nuevos que lo que buscan es atraer a gente hacia Valparaíso. Nos vemos en la próxima en otro recorrido joyas de 2024. ¡Nos vemos!